Y estoy ayudando a hacer a mi querida Rocío Ruiz Palacios este delicioso caramelo Y le tenemos que dar una temperatura de 300, está llegando en este momento a 300 ya mi querida Rocío ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí le quitamos el termómetro, lo retiramos tantito y vamos a preparar todos nuestros utensilios Aquí como tú tienes una fiesta de jardín, entonces se me ocurrió traer las canastitas para que le puedan poner un momento dado Frutita, demás, entonces tú se los entregas así ¡Ah, muy lindo! Exactamente, tienes una fruta fresca y tienes unos caramelitos ¡Ah, está muy lindo! Eso me parece buenísimo Entonces lo único que hicimos aquí, perdón, fue poner azúcar y ya Entonces aquí ya está nuestro caramelo, vamos a permitir, siempre tiene que ser movido por una de madera Muy bien Y tiene que ser una ollita donde realmente no vamos a estar ocupando porque no puede tener grasa nuestro caramelo Exacto Sí, entonces tú vas a hacer esto, Manny, vamos a dejar tantito que deje Que enfríe, yo le enfrío, exactamente, aquí lo vamos a enfriar Que se le vaya la espuma Ok, muy bien Sobre todo, en el momento que ya se desaparezca la espuma ya podemos trabajarlo Ok, recordemos que el caramelo toma altas temperaturas, tan altas como las del acero Entonces siempre hay que tener mucho cuidado Yo le recomiendo nuevamente que este tipo de cosas, este tipo de platillos, este tipo de canastitas que estamos haciendo con caramelo Mantengamos a los niños fuera Ya cuando estén listas las canastitas, entonces ya los invitamos a participar con nosotros Exactamente Ok, corazón, aquí ya está Aquí puedes agarrar nuestra cuchara, esta de madera y vas a hacer esto Ok Son unos moldes Exactamente, de silicón De silicón, que aguantan temperaturas muy altas, muy, muy altas Y aquí tú le estás haciendo, a ver, Manny, la canastita Ok, por favor Uy, ahí voy, con lo que me gusta esto Sí Esto ya está más sencillo, Manny Es mucho más sencillo Vamos a hacer Le puedes poner color vegetal para aplicarlas Ah, está padrísimo Sí, para poder hacer las color rosas ¿Y se pueden comer, Rocío? Todo se puede comer Claro, es comestible, está padrísimo eso Ah, muy bien Ay, mira, Manny, qué bonito Oh, my God Y luego vamos al otro lado Oh, my goodness Siempre tiene que ser con una cuchara de madera Porque la cuchara de madera es lo caliente Porque hay muchas personas que me dicen No, es que la agarro con una cuchara común y corriendo No, no te platico No, exactamente, y más si son de aluminio Eso, exactamente ¿Moldes especiales, Rocío? Son unos moldes de silicón, sí Que, ¿cómo se llama? Que vienen en forma de esferitas En forma de huevitos Me gustan En forma de corazones Entonces tú la figura tú la vas a hacer como tú quieras Ok Mira, Manny, ya le gustó Ajá Ahora también puedes Le da como tranquilidad, ¿sabes? Sí, te relajas Como que lo vas pensando Como tienes que estar muy concentrada Como que hasta en esto la cocina ayuda muchísimo Yo pues siempre digo que Yo debería estar en un psiquiatra Pero, ¿qué creen? Todos La cocina me ha ayudado muchísimo Entonces Todos tenemos Todos, ¿verdad? Ahora tenemos aquí los hielos Ok, listo Y puedes vaciar aquí en el hielo lo que te quedó ¿Aquí? Sí, vaciarlo así como quieres Ok, lo vamos a vaciar así como dice Rocío ¿Y eso para qué? Y para agarrar una figura diferente Ah, muy bien Sí, entonces esperamos a que Ok ¡Ah, qué amagazo! ¿Qué tal, verdad? O sea, siempre es importante saber y aprender de todos los demás Porque uno no tiene por qué tener todos los conocimientos Claro Y el que está aprendiendo sobre todo de Rocío Ok Ok Entonces esto lo metemos al refrigerador para que se nos congele Congele Yo voy a hacer una más cosa, una cosa así Puedo agarrarla de esta manera Claro Y quiero ver cómo está de duro mi caramelo Los podemos tocar Ajá Todo se siente fresco Todo se siente fresco Exactamente Se siente fresco Ok Aquí ya traigo unos ya secos Ok Para que tú los puedas sacar, man Para desfundar Y de meterlos al refri, ¿cuánto tiempo, Rocío? Un minuto máximo Fíjense que todo es con mucho cuidado Y miren, o sea, no podemos ni correr, ni hay nada O sea, es puro caramelo, es pura azúcar Si usted no tiene estos moldes Yo les voy a decir una cosa Les voy a soplar algo En estos bolsitos de acero Usted también puede jugar con el caramelo Pero primero le ponen tanto aceite en aerosol Y luego ya juega con el caramelo ¿Y aquí sin aceite? Y aquí está sin aceite Porque son silicones, son moldes especiales para esto Y mira, nada más O un cenicero lo voltea usted Sí, algo, o sea, creo que de vidrio a lo mejor no Porque se los puede romper por la temperatura de alta Pero miren la canastita ¡Oh, my God! Entonces ahora sí, ya tenemos una nueva canastita Y ahora sí la podemos rellenar ¿Qué te parece? Voy por un plato de presentación Ajá ¡Ay, qué bonito está! ¡Ay, casi se me cae el pupilente! Yo y mis bromas están buenas ¡Gracias, Paris! Aquí tenemos unas uvas Así les va a hacer peso Le hacemos un peso Aquí tenemos dulces Si le quieres poner dulces Bombones Sí Fruta Todo lo que quieras ¡Mmm! Van de relájense ¿Sí? Y es una muy buena opción Para, por ejemplo, para ponérselas así en el jardín Y no usar platos a lo mejor Y bueno, ya tienes Y sabe que también puede hacer estas mismas Y yo también les voy a dar otra opinión Podemos poner unas bolas de helado Y encima de las canastitas Esa que está un poquito más cerrada Miren, nada más la bola de helado Y también con fruta fresca alrededor Y tener una maravillosa Exacto, ya lo terminas comiendo Es caramelo, corazón Es caramelo Miren nada más, qué bonita está Pues ya lo saben Nuevas opciones con Rocío Ruiz Palacios Recordemos que siempre sale en su escuela Que está maravillosa Y todos tenemos que tomar un curso Porque vale la pena Rocío Aquí puedes hacer inclusive hasta cunitas Para cuando es un baby shower Puedes hacer corazones cuando son este ¿Cómo se llama? De pedidas de soltera De pedidas de soltera Eso salió del hielo Sale del hielo Nada más Puedes jugar y puedes hacer algunas cositas Estas cositas te sirven para decorar En un momento dado tus mismos platillos Porque aquí está tu este Entonces le pones aquí Y ya se quedó Y ya se quedó Vamos a ir a un corte comercial Y regresando a la presentación final De todos los platillos Mi querida Rocío Como siempre es un placer trabajar contigo Me encanta trabajar contigo Vamos y ahorita regresamos Vamos Como siempre se nos hace muy cortito Pero ahora estuvo delicioso Hicimos todos los platillos que usted puede hacer Para una fiesta de jardín Muy fáciles de hacer Hicimos esa deliciosa Es de sangría Los sándwiches que hizo el gazana Que le quedaron deliciosos El ceviche amarillo Que está espectacular Y la ensalada de garbanzos Para acompañar esos deliciosos Es de sándwiches Está la verdad buenísimo Y de postre por supuesto Hicimos las canacitas de caramelo Que nos hizo nuestra amiga Rocío Y les quiero dar las gracias Como siempre A nuestra contadora de chistes ¡Adiós! 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 Rocío, muchísimas gracias Olga Zana Mi niña, muchas gracias Nos vemos el lunes El lunes si Dios quiere Mañana viernes de postre Con la muñequita del pastel Cuídese mucho Tenga un excelente juez Y disfrute su quincena Lo sabe No se la gastó el mismo Por favor, cuídela Y orgánícense Porque si no Se las van a acabar Cuídense mucho Y nos vemos mañana A las 12 de la mañana Aquí en Cláudio de Más ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!